¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola Desea! Estamos aquí en American Track, temporada 1, episodio número 32 Y venga, vamos a hacer este servicio... bueno, este trabajo más bien Con este camión, con el Kenworth T680 Ya que, bueno, a veces estáis aburridos ya del que uso normalmente Así que venga, vamos a hacer un viaje de Fresno a Uquía Vamos a llevar... me parece que llevamos televisiones, me parece que es Así que venga, vamos allá, vamos a probar a ver qué tal... Qué tal va este camioncillo Así también voy probando para cuando tenga pasta para empezar a comprar camiones A ver cuál es el primero que me voy a comprar De momento, este es el que más me gusta Creo que he probado los dos Pero bueno, este es el que más, de momento, es el que más me convence El Kenworth Ya veremos... A ver si para el próximo capítulo también os hago otro viaje de estos... Así contratados Y a ver, y a ver qué tal... qué tal nos va Venga, pues vamos allá, como os digo, llevamos televisiones Fresno a Uquía Uquía es una ciudad que me falta por descubrir Por eso he seleccionado este trabajo ya directamente Ya que, como sabéis, me quedé todavía en Arizona Y para llegar hasta aquí, pues es bastante lejos El viaje es de 7 horas 44 minutos O sea que vamos a llevar... Hoy va a ser un gameplay, pues, algo larguillo Y el problema Es que, claro Ah, bueno, sí, el GPS me lo pone 55 millas por hora Vale, de sea Vete más despacito ¡Que este camión no es tuyo! ¡Hostias! Uy, pues ya, ya vamos malo del giro, ¿eh? Vale, es aquí Así que, venga, vamos a ir con responsabilidad Entre comillas Claro, cuando uno está acostumbrado a largos Sí, por ejemplo Que tiene todo digital De hecho, se ven los numeritos y demás Es más fácil lo de controlar la velocidad Ahora tengo que estar muy atento De hecho, voy a... 50 millas, ¿puede ser? Sí Bueno, me estoy fijando Que este camión ya no llega a las 18 marchas De momento vamos en la onceava Vale, mira tú Casualmente nos empieza a llover Pues venga, vamos a poner limpio parabrisas Me parece que ya no tiene más marchas, ¿no? Ah, sí, bueno, tiene 13, sí Pues sí tiene marchas Pensé que no tenía Vamos a encender las luces Y venga, despacito y con buena letra Vamos a ver las demás pantallas Este es el cruiser Temperatura Toma acceso a velocidad 920 dólares, tío Ah, vale Tengo que ir a 55 Vale, 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 vale Me pilló la patrulla esta, tío Pues déjame ir frenando Tío, que se me va Venga, porque joder Me van a pagar creo que 4.000 y pico dólares Si ya me quitaron 900 de multa Hostia, ¿por qué voy en punto muerto? ¿Por qué no me entran en las marchas? Eh, what the fuck Vale, ahí sí ya me entró No me entran, tío ¿Qué pasa? Vale, porque solo tiene 13 Amigo Vale, vale, vale Bueno, sabía yo que tenía 13 nada más Pero bueno Son gajes del oficio, ya veis Que al desea siempre le pasan cosas Vale, pues tiene 13 marchas O sea, nos olvidamos de las 18 De momento Vale, ya vamos a 55 Ponemos el cruiser Y que vaya al solo Bueno, de hecho Debería cambiar Una marcha más Para que me vaya un poquito más Más suave también Y no me consuma tanto combustible Aunque bueno Lo del combustible también Me da un poquito igual Ya que como no lo pago yo Vale, pues yo creo que Un poquito menos si acaso Ahí Venga, vamos a ir a esta velocidad Como os digo Siete horitas Pues ya empezamos Ya empezamos con una Con una pequeña multa 920 dólares Me parece que eran Son 4000 y pico O sea que Bueno, de momento Nos quedamos en 3000 Ahí va otra patrulla De la De la Highway Patrol Así que venga Vamos Vamos despacito Y con buena letra Pues mira Pues coincidió Aquí en En Vigo Ahora mismo También está lloviendo Tenemos una temperatura De 19 grados Que no está nada mal Que por fin Parece que el calor Está ya mainando Bueno Ya ayer ya hacía Ya hacía fresquillo Ayer como veis No subí vídeo Ayer me tocó Ir a Coruña Y la verdad No hice vídeo Hoy lo estoy haciendo Temprano Que de hecho Me tengo que ir A trabajar en breve Así que Hostia 40 millas por hora Vamos a bajar Que no tengo ganas De que me vuelvan A multarte Hostia Ahora 30 Voy a cambiarme De carril Ya que me lo exige El guión Vamos a ir A 30 Entonces Vale Pues lo que os decía Ya están Amainando Las temperaturas Ya casi No tenemos Incendios Aquí por Galicia Y menos mal Y ahora con estas lluvias Pues mejor Vamos a verlo Desde fuera Menos mal Que ya Ya había sacado El screen Para la miniatura Vale Pues venga Aúnnos Aúnnos preparando Y eso Que menos mal Que ya Ya está lloviendo Así se moja Un poquito Todo Se humedece Que siempre viene bien Para la tierra Y sobre todo Para nuestros bosques Para que no Para que no se quemen Las sensaciones Que tengo con este camión De momento son buenas Quitando Aquella Cagada Que hice Saliendo En la curva Menos mal Que no venían Coches de frente Pero bueno Eso también Me Me hizo Decir Vete Vete tranquilo Vete despacio Aquí tenemos que ir a 30 Así que vamos a hacer Todo lo posible Por no pasarnos Los límites Ni nada de eso De hecho Vamos a 25 Y me parece Que así lo vamos a dejar De momento Vale Ya puedo ir a 55 Así que vamos a meterle Un poquito de caña Vale Límite a 30 Que pesadilla De verdad Algunas veces Con Con los límites De velocidad No se para que te ponen 55 Y te lo cambian Momentáneamente A 30 Vale Estamos pasando Por una villa Bueno una villa Vamos a llamarlo así Solo tiene un hotel Una tienda Y no se que tenía allí Un almacén Me parece que es O unas bodegas Estas americanas Tipo Tipo en plan Estos programas Que hay de subastas Bueno subastas Si que subastan Un garaje Y tienen ahí 50.000 historias Y yo para mi Que eso está más amañado Que el pupas O sea No me jodas No me jodas Pero bueno Todo puede ser Vale Se me hace que pare muy atrás Aunque bueno En teoría Los que vamos a la Derecha Podríamos pasar Pero este Mira el claxon Ya no me gusta ¿Ves? Un poquito feo Venga vamos allá Bueno tengo en verde No hace falta que mire Pero bueno Ya sabéis que la IA Muchas veces Es así Atravesada Macho Pues bueno Y nos levantamos Con un terremoto En Italia De 6 6 y pico No me acuerdo Ahora mismo Cuanto es Iban 31 muertos Puede ser Que desgracia Tío A mi cuando son los terremotos Me dan un poquito Respeto Yo Ya sabéis que Yo os había contado Que viví uno En Cuando estaba en Mexicali Uno de 7.2 Y la verdad Es que acojona Acojona bastante De hecho yo dije Aquí se acaba todo Pero bueno No nos pasó nada La casa Donde estaba viviendo Tampoco pasó nada Se agrietó ahí Un poquitín Pero nada Ya sabéis que En las zonas sísmicas Suelen construirlo De De tabla roca ¿No? Entonces no hubo Mayor problema Pero Joder Que susto me di Chaval Yo nunca había Sentido un terremoto Y ya me Bueno A ver En Mexicali El tiempo que estuve ahí Tanto en Mexicali Como en Estados Unidos En Caléxico Pues tiembla ¿No? Es zona sísmica Y pues siempre tiembla ¿No? De 3 De 4 Es lo normal Que muchas veces Oye Estabas ahí Trabajando ¿Sabes? Se sacudía ahí Uno de 4 Te sacaba un pedo Ahí Sin querer Y casi Casi me voy Por aquí Vale 25 dólares De peaje Y eso ¿No? Y te saca un pedo Ahí como Todo el mundo Se queda viendo Y tú con cara de No Yo no fui Fue un riddle De estos Del terremoto ¿Sabes? Porque a ver Hostia Que puente guapo ¿No? Venga Dedicado para todos vosotros Y para mi querido Y apreciado Manoline Sobre todo Que ya sabéis Que los puentes Son de él Desea Desea No te pases Que aquí era 55 Tío Ya llevas una multa No me jodas Y eso No pues Estabas acostumbrado A eso A 3 4 Como mucho 5 5.6 5.7 Que ya impone La verdad Ya impone Pero me cago en su madre Tío Me acuerdo que fuera En Semana Santa Un domingo de Pascua Puede ser Algo de esto No me acuerdo Fue en abril No me acuerdo Ahora es el día exacto Pues si un terremoto 7.2 A las No sé si era A las 3 A las 4 A las 5 A la tarde Por ahí Yo estaba Os voy a ser sincero Estaba tomando café Estaba jugando Al Al Farmbile Este del Facebook El juego De la granjita Este Los cojones Pues si Estaba jugando eso Tío Cuando empieza eso Salimos para afuera Dicen que los perros Suelen Predecir Y demás Pues la mía Tío Estaba ahí Acostada Como si no pasara nada Me cago en tu puta madre Pasa para afuera Y la verdad Bueno No pasó nada No hubo muertos Heridos Creo que hubo Alguno que otro Sobre todo porque Le cayó algo En la cabeza O en el pie O lo que sea La verdad Es una sensación Fea Aquí en España También hay Hay sismos Sobre todo En el sur Yo me acuerdo Que hace ya Muchos años Ahora No sé 19-20 años O 21 años Por ahí En Vigo Hubo un terremoto También Que de hecho Me tocó Vivirlo aquí Bueno Un terremoto Un sismo Una mini mierda Que me acuerdo Que fuera de 3 puntos Y algo Hombre Y aquí No sé Cuando estás en una zona Donde está la roca Pues no lo notas tanto Pero aquí que es ladrillo Bloque y demás Tío Aquí Tienes que salir pitando Para afuera Porque te puede caer La casa encima Y flipas Y después con los constructores También como trabajan Con los pies No todos Pero algunos Pues con más razón Te acojonas También recuerdo En el 85 Cuando fue el terremoto De México Creo que eran 8.2 Me parece que fueran Yo tenía Gente conocida En México Tenía también familia Trabajando allí En el Distrito Federal Y bueno No pasó nada Bueno No pasó nada Entre comillas Una chica Que murió Tenía Me parece que 16 años O 18 O 17 Por ahí O 14 No me acuerdo Ya Hace muchos años De eso El 85 Hoy Estamos hablando De 31 años Tenía yo Pues 7 años Y me acuerdo Que Que de De aquí De Galicia Por lo menos De la gente conocida Pues había muerto Esa chica Y la verdad Me acuerdo yo Que Que el ayuntamiento Se puso de luto Y demás Pero bueno Oye Son desgracias Tío Que pasan Y no las puedes evitar Es como los tsunamis Como Pues la naturaleza Es así Las placas tectónicas Se mueven Llega un punto En que Atrancan Y cuando atrancan Pues oye Tienen que liberar Y pueden pasar eso 100 años Pueden pasar 200 Pueden pasar 20 Pueden pasar De un año Para el otro Y por desgracia No tenemos Todavía Ninguna forma De predecir Sismos Lógicamente Los tsunamis Si Porque Ya cuando hay un sismo Y es en el mar Bueno Pues ya tenemos Descubierta Ukiya No sé Por qué no me da El logro de California Si en teoría Ya no me queda Ninguna Venga Sube 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 Ahí se me cala Bueno chicos Contadme vosotros A ver si habéis tenido Alguna Incidencia Con algún sismo Terremoto Lo que sea Aunque es cierto Que bueno Que vosotros Que vivís aquí en España Poco me vais a contar A no ser que Que viváis en el sur Está la falla Ahí del Mediterráneo Muy cerquita Y pues Normal Normalmente Iba a decir Y bueno La mayoría De mis subs Los activos Me refiero Suelen ser Pues latinoamericanos O hispanohablantes Y seguramente Pues Bueno Ya sabéis Que en América Pues suele haber Masismos ¿No? Está la Sobre todo Por las fallas Que hay Que está la falla Del Anillo de fuego Le llaman ¿No? Que es la placa De América Y la placa Del Atlántico ¿Puede ser? No me acuerdo Muy bien de eso Y es jodido Tío Pues Oye Hostia ¿Por qué me salen Las cruces? Tío ¿Ya no funciona El moto o qué? Eh, eh, eh ¿A dónde vas? Sé que se me estaba Cruzando el hijoputa Este Pues nada Decidme A ver si habéis tenido Alguna experiencia No sé O habéis vivido Alguno Sé que alguno De vosotros Es de Tijuana También tengo De Mexicali O sea que Seguramente Habréis vivido También el El mismo terremoto Que viví yo Me gustaría eso Saber vuestras Vuestras experiencias Habéis tenido ¿No? O O qué haríais Porque una cosa Es decir Ah, pues yo haría esto Pero es que Cuando llega el momento No lo No lo haces Yo me acuerdo Que yo iba preparado A mí me dijeron Que era zona sísmica Me dijeron De hecho Pues ya viví Los pequeños sismos Pero cuando llega Uno Uno tan grande Que te pillas Y tal Oye ¿Qué está pasando Últimamente? Tío Que me están tocando Los parkings Así Muy fáciles Llegar y aparcar ¡Ey! Que me pasé Marcha atrás Vale, yo creo que aquí Un poquito más A IP Pues venga Soltamos carga Ah, bueno Y no tenemos que Hacer nada más Claro Ya está Vale, pues excelente Qué rápido Se me pasaron Unos ocho horitas Bueno, pues son 4.700 Menos 900 3.815 Cobre ¿Por qué? Qué mierda Tío Pues continuar A ver ¿Qué cuánta pasta tenemos? Ah, pasé de nivel ¿Verdad? Vamos a ponerle Entrega justo a tiempo Venga A aplicar Y así ya le vamos poniendo Pues poquito a poco Vale, pues aquí ya estaríamos En nuestro camión Pues tenemos 58.628 Tengo el camión jodido Al 7% Y aquí no tengo Ningún taller A la mano Lo que sí voy a hacer Es dormir De una vez Y yo creo que lo vamos A dejar aquí Ya en el siguiente episodio Pues ya comenzaríamos De aquí Tenemos 60.000 Todavía creo que me falta Un montón Para Para pagar el crédito Si no mal recuerdo Vamos a ver Gestión de empresa No, banco Perdón 28.70 O sea, todavía no he pagado Ni la mitad No he pagado ni la mitad No he hecho Pero bueno Poco a poco Bueno, pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao, chao Agua Camino